No sé que me hace ir a mi amigo, no puedo perdonarte Si en el momento hay que hacer, me perdonaste y aquí decidí que te vaya bien Te vas, no necesito pensar que te voy a ir No sé, no sé ni cómo ya lo sentí Te vas, no necesito pensar que me liberes y no seré de otro amor Que me quiera como soy Que me conté una felicidad Que tu amor nunca me dio Chidita, y si te vas Pues que te vaya bien Quiera, quiera, dos, ven, tres, gira Sol Te vas No empezaste a pensar que te lo voy a detener No sé No sé ni cómo odiamos de ti No sé ni cómo odiamos de ti No me olvidas si tú se engañas Yo me olvidé Y buscaré que tu amor Que me quiera como soy Que me quiera como soy No sé si yo Que mi amor nunca me dio No sé si yo Y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!